No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tu no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tu aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tu, tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tu me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarlo Hemos vuelto a encontrarnos Tu, tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tu, tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tu, tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento y volveremos a querernos Deja que pase un momento y volveremos a querernos